Don Benito Juárez Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país El respeto al derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno El respeto al derecho ajeno, es la paz Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país El respeto al derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno El respeto al derecho ajeno, es la paz Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país ¡Uy! ¡Mirá a Viper! ¡Una hormiguita con una mochila! ¡Y se está escapando de la casa! Eso, eso no está bien Viper, ¿no? ¡Claro que no está bien! Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo Y un lindo collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un trachos Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mochito La cigarra y yo Cantamos al coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachos Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón ¡Ay, qué rápido! La hormiguita hippie No trabaja más Y yo no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un trachos Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Con mucho temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Le dio la bienvenida y también la perdonó Y ella no quería dejar de trabajar ¡Uy ya! ¡La hormiga pro hormiga! Primavera, primavera Primavera, primavera Que bonita estás Primavera, primavera Vamos a jugar Primavera, primavera Que bonita estás Primavera, primavera Vamos a jugar Salto pa' adelante Salto pa' atrás Una vuelca Una vuelvecita Una vuelcita Y vamos con más Salto pa' un lado Salto pa' el otro Abajo y arriba Te divertirás Primavera, primavera Primavera, primavera Primavera, primavera Vamos a jugar Salto pa' adelante Salto pa' atrás Una vuelvecita Y vamos con más Salto pa' un lado Salto pa' el otro Abajo y arriba Te divertirás Primavera, primavera Que bonita estás Primavera, primavera Vamos a jugar Primavera, primavera Que bonita estás Primavera, primavera Vamos a jugar Primavera, primavera Que bonita estás Primavera, primavera Vamos a jugar Primavera, primavera Que bonita estás Primavera, primavera Vamos a jugar Salto para adelante, salto para atrás Una vueltecita y vamos con más Salto para un lado, salto para el otro Abajo y arriba, te divertirás Primavera, primavera, qué bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Primavera, primavera, qué bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Salto para adelante, salto para atrás Una vueltecita y vamos con más Salto para un lado, salto para el otro Abajo y arriba, te divertirás Primavera, primavera, qué bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Primavera, primavera, qué bonita estás Primavera, primavera, vamos a jugar Y vamos a bailar con el monito Al monito Dani, le gusta bailar Pasando bien los brazos para saludar Al monito Dani, le gusta bailar Sigue bien los pasos, vamos a no canrolear Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las bombitas Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las bombitas Al monito Dani, le gusta bailar Alzando bien los brazos para saludar Al monito Dani, le gusta bailar Sigue bien los pasos, vamos a no canrolear Se rasca la cintura, se rasca la rodilla Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las bombitas Se rasca la cintura, se rasca la rodilla Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las bombitas Se rasca la cintura, se rasca las rodillas, una vueltecita y moviendo las manitas. Se rasca la cabeza, se rasca la pancita, una vueltecita y moviendo las pompitas. ¡Sí! Primavera Con una mano en la cintura A mí me gusta la primavera, porque brilla más el sol, cantan más los pajaritos, que hace mucho más calor. A mí me gusta la primavera, porque puedo salir a correr, porque puedo ir al parque a jugar fútbol también. Primavera Primavera Ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba, con las manos hacia abajo. Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la pasita, con una mano en la cabeza. Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la rodilla, con una mano en la cintura. A mí me gusta la primavera, porque la escuela se ve muy bien, adornada con muchas flores, que mi maestra me enseñe a hacer. Las mariposas ya aparecieron, y al compás de esta canción, todos los niños detrás de ellas, las persiguen con emoción. Y bailan, y bailan, y bailan Primavera Primavera Ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba, con las manos hacia abajo. Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la pasita, con una mano en la cabeza. Primavera Ya llegó la primavera Primavera Con una mano en la rodilla, con una mano en la cintura. Primavera Ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba, con las manos hacia abajo. Primavera ¡Hola niños! ¿Están listos para jugar? ¡Vamos! Y camina, camina alto Y camina, camina alto Nadie se mueva Y camina, camina alzando bien los pies Y camina, camina alto ¡Qué divertido! Salta, 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 alto ¡No te muevas, no te muevas! Salta, 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 alto ¡Alto! Salta, 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 hasta el cielo llegará Salta, 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 alto Corre, 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 alto ¡Ay, qué veloz! Corre, 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 alto ¡Qué rápido eres! Corre, 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 el más rápido serás ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Alto! ¡Qué divertido! Vueltas, 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 ¡alto! ¡Alto, alto! Vueltas, 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 ¡alto! ¡No te muevas! Vueltas, 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 todos deben de girar Vueltas, 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 ¡alto! Agatear, agatear y ¡alto! ¡Todo está al suelo! Agatear, agatear y ¡alto! ¡Alto! A gatear, a gatear como lo hace un bebé, a gatear, a gatear y ¡alto! Rueda, 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 ¡alto! ¡Todos al piso! Rueda, 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 ¡alto! ¡Rodando, rodando! Rueda, rueda, rueda en el piso como un balón, Rueda, 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 ¡alto! Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir, Que los niños deben ser felices Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir, Que los niños deben ser felices Y camina, camina, ¡alto! Y camina, camina, ¡alto! Y camina, camina, alzando bien los pies Y camina, camina, ¡alto! Salta, 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 ¡alto! Salta, 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 ¡alto! Salta, 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 hasta el cielo llegarás Salta, 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 ¡alto! Corre, 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 alto Corre, 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 alto Corre, 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 el más rápido serás Corre, 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 alto Vueltas, 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 alto Vueltas, 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 alto Vueltas, 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 todos deben de girar Vueltas, 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 alto Agatear, agatear y alto Agatear, agatear y alto Agatear, agatear como lo hace un bebé Agatear, agatear y alto Rueda, 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 alto Rueda, 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 alto Rueda, rueda, rueda en el piso como un balón Rueda, 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 ¡alto! Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir Que los niños deben ser felices Aplaudir, aplaudir, todos deben de aplaudir Que los niños deben ser felices ¡Y se está escapando de la casa! Eso, eso no está bien, Viper, ¿no? Claro que no está bien Ahora, ahora te voy a contar lo que le pasó La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo Y un lindo collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un trachos Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó entre el perrito y en un ventarrón La hormiguita hippie no trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un grillo, un mosquilera, la cigarra, la cigarra y yo Cantamos a coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachos Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie no trabaja más Y ya no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Casa Con mucho temor Temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Se dio la bienvenida y también la perdonó Buenísimo Y ella no quería dejar de trabajar ¡Uy! ¡La hormiga pródida! Mami, mami, mami Mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo Mami, mami, mami Tú eres la mejor Mami, mami, mami Te quiero mucho yo Porque mereces tu vida y me das tu amor Te mereces todo lo mejor, me das un abrazo y me haces feliz Mami, eres la mejor Mami, 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 tú eres la mejor Mami, 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 te quiero mucho yo Mami, 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 tú eres la mejor Mami, 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 te quiero mucho yo En cada mañana cuando me levantas, me das un besito y me siento feliz En el desayuno nadie te gana, mami, eres la mejor Mami, 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 tú eres la mejor Mami, 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 te quiero mucho yo Mami, 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 tú eres la mejor Mami, 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 te quiero mucho yo Mami, 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 tú eres la mejor Mami, 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 te quiero mucho yo Primavera Ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba Con las manos hacia abajo Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la pasita Con una mano en la cabeza Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la rodilla Con una mano en la cintura A mí me gusta la primavera Porque brilla más el sol Cantan más los pajaritos Que hace mucho más calor A mí me gusta la primavera Porque puedo salir a correr Porque puedo ir al parque A jugar fútbol también Primavera Primavera Ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba Con las manos hacia abajo Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la pasita Con una mano en la cabeza Primavera Ya llegó la primavera Con una mano en la rodilla Con una mano en la cintura A mí me gusta la primavera, porque la escuela se re muy bien Adornada con muchas flores, que mi maestra me enseña a hacer Las mariposas ya aparecieron, y al compás de esta canción Todos los niños detrás de ellas, las persiguen con emoción Y bailan, y bailan, y bailan Primavera, ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba, con las manos hacia abajo Primavera, ya llegó la primavera Con una mano en la pasita, con una mano en la cabeza Primavera, ya llegó la primavera Con una mano en la rodilla, con una mano en la cintura Primavera, ya llegó la primavera Con las manos hacia arriba, con las manos hacia abajo Primavera Don Benito Juárez, nació en Guelantau Un pueblito de Oaxaca, en 1806 Desde muy pequeñito, tuvo que trabajar Se quedó huerfanito, y tuvo que pastorear Estudió muchos libros, y se preparó Un día viajó a Oaxaca, y su vida cambió Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país Don Benito Juárez Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país El respeto al derecho ajeno El respeto al derecho ajeno El respeto al derecho ajeno Es la paz Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país Don Benito Juárez, todos te recordamos Siendo presidente, un héroe de nuestro país 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 Siendo presidente, un héroe de nuestro país